Bueno, tomamos las entrevistas con los jugadores del fútbol Cartagena y en este caso con Borja Valle. Buenas tardes, Borja. Hola, muy buenas. Bueno, vamos a empezar primero haciendo un repaso de lo que ha sido tu trayectoria antes de llegar a Cartagena. Empiezas muy joven, con 17 años, debuta en el equipo de tu ciudad, Ponferrada, con la Ponferradina, Granero te da la oportunidad de debutar con 17 años. Así es, sí, sí, madre mía, ha pasado el tiempo. La verdad es que fue, bueno, me acuerdo, fue partido contra Zamora, allí último partido de Liga. Nosotros ya habíamos ganado la Liga y el equipo estaba pensando en el playoff de aquella. Conseguí debutar con Granero en el primer equipo de mi ciudad y es algo que no podré olvidar jamás porque he cumplido un sueño. El equipo haciendo en segunda división y con 18 años, en este caso ya no es Granero, que me imagino que lo habían destituido, sino con Claudio, debutas en el Alcorá, en Huesca. Es tu primer partido en la Liga de Fútbol Profesional. Sí, así es. Bueno, quemando etapas. Pues lo mismo, guardo un recuerdo maravilloso. Es verdad que ese día perdimos contra el Huesca, pero bueno, pues día inolvidable. Habían echado a Granero y en este caso fue con Claudio Barragán. Pero bueno, pues otro recuerdo imborrable y que está marcado a juego en mi cabeza, en mi corazón y en mi historia personal como futbolista. Termina la temporada y sin embargo te vas al Celta, al filial del Celta. Sí, bueno, es difícil, es difícil. El equipo estaba en una situación complicada. La ambición y el objetivo era salvarse, era mantenerse. No lo conseguimos. Yo opto la decisión de salir porque no estaba contando con minutos. Con 18 años creo que lo que tienes que hacer es jugar los máximos minutos posible. Por lo tanto, pues bueno, tomamos la decisión de salir al Celta B y bueno, pues una experiencia. La primera, la primera fuera de casa. Ahí estaba un viejo conocido de la afición de Cartagena. El entrenador era Pichi Lucas. Sí, así es, así es. Yo ya lo conocía porque había entrenado a la Ponferradina. No había estado a sus órdenes, pero sí, señor, es un viejo conocido. Porque además es de León. Jugando toda su vida en el Celta, él es de León, de ahí, de un pueblecito de León. Bueno, efectivamente. Acabas en el Celta B y te vas a Lorenzi. Bueno, sí. Yo vuelvo a la Ponferradina, donde se me comunica esta pretemporada que no cuentan conmigo. Bueno, yo hago las maletas, salgo cedido ese verano. En su momento, pues bueno, fue por el entrenador Luisito, que fue el que apostó por mí. Me conocía de años atrás y puede ser de las decisiones más acertadas que he tomado en mi carrera. Jugué más de 30 partidos, salió a un nivel muy, muy alto, que es lo que me hace volver a hablar con el míster y continuar otro año más, que es el que hace que dé un poco el salto a un equipo de nombre ya. Ahí coincides con otro viejo conocido, Moisés. Sí, señor. Efectivamente. Ahí en el Lorenzo, Moisés de Lorenzo. Sí, señor. Nos hicimos muy amigos. Mantenemos una bonita amistad. Yo desde entonces, pues bueno, lo he seguido siempre y me alegro. De hecho, hace poco hemos hablado. Está aquí cerquita. Pues sí, fíjate, coincidimos hace muchos años. Él venía del Sporting, ya había debutado con el primer equipo y ahí empezó un poco su carrera profesional fuerte. Dices que das el salto importante. Estabas en el Lorenzo y te abren las puertas de un equipo venido a menos, que venía de tercera división, que le costó salir de la tercera división un mundo, a pesar de esa afición que tenía y que se desplazaba por esos campos de tercera, incluido el Betusta, etcétera, etcétera. Estamos hablando del Real Oviedo, que acababa de descender a segunda división B. Sí, una cosa es hablar del Real Oviedo y verlo desde fuera y otra cosa es vivirlo. Cuando tú dices la cantidad de gente que se desplazaba, o vives aquello o no te das cuenta de lo que abarca el Real Oviedo. Bueno, doce años después conseguimos el ascenso al fútbol profesional, en una temporada, para recordar, batiendo récords, siendo campeón de campeones. Bueno, la verdad es que fue un año inolvidable, se consiguió ese objetivo tan ambicioso y tan necesario para un Real Oviedo. Bueno, algo que sí que guardo realmente con especial cariño porque fue devolver a un gigante al fútbol profesional. Sergio Gea, marcan nueve goles, en fin, la verdad que la temporada, y coincide con otro viejo conocido de aquí, como Toche, entre otros. Sí, que tengo un largo historial ya, a pesar de tener 30 años, tengo un largo historial. Otro jugador con el que tengo una amistad maravillosa. En su momento hablamos de su etapa en el Cartagena, lo recuerdo perfectamente. Yo le decía, me acuerdo de ese estadio con las redes detrás, de las porterías, de los palos esos. No sé, era un recuerdo que tenía yo guardado en mi cabeza y él me comentaba y me hablaba que guardaba especial cariño al Cartagena. Pues mira, otro pedazo de tipo y otro pedazo de delantero. Sí, también estaba Héctor Fon, en esa época tuya del Oviedo. Aquí no hizo, en fin, estuvo muy poco tiempo, vino el mercado de invierno, el año del descenso y qué tal. No hay muy buenos, no se acuerda mucho la gente mucho de Héctor Fon, sí de Toche, que no salió de buena manera de Cartagena, a pesar de esos 38 goles que marcó, superados la pasada temporada por Rubén Castro. Exacto. Esa buena temporada en el Tartiere te lleva a otro equipo histórico, ahora ha venido a menos. Estamos hablando de subir a primera división con el Deportivo de la Coruña. Si hablamos del Oviedo, ¿qué podemos decir Deportivo de la Coruña? Sí, sí, pues no hay palabras. Es verdad que la situación que atraviesan ahora es complicada. No sé si es necesaria para un club con tantos años de historia y con tantos altibajos, tantos problemas internos. Estoy seguro que de nuevo se va a rehacer ese club, van a ser internamente más potente y más fuerte y con más ambición. Yo cumplo un sueño, firmo en primera división, el Deport apuesta por mí, acabo jugando cuatro años en ese club. Para mí el club de mi vida y el club que más me ha marcado, tanto a mí como a mi familia. Algo muy especial. Se generó allí un vínculo muy fuerte y a día de hoy, no es que guarde mucho cariño, es que para mí es ahora mismo lo que puedo decir, que es mi club. ¿Con Gael Cagaritano es el que te hace debutar en primera en el Benito-Villamarín? Sí, sí, sí. Puedo recordar cada momento con el Deportivo. Debuto en el Benito-Villamarín, empatamos a ceros. No sé, me llevo la camiseta de Joaquín, me acuerdo con qué botas, me acuerdo en qué momento, me acuerdo de todo. Es un día especial, un día que todos los niños que nos gusta el fútbol soñamos con vivir. Yo lo conseguí y, bueno, pues sí que es algo inolvidable. Sin embargo, en la primera temporada, el mercado de invierno sale cedido al Elche. Sí, lo mismo que sucede un poco con la historia de la conferradina. Yo considero que no estoy teniendo los minutos que necesito. Tenía 24 años y yo, por encima de todo, he querido jugar al fútbol. Soy futbolista, no he mirado categorías y he mirado por hacer lo que más me gusta y por lo que he disfrutado toda mi vida, que es jugar al fútbol. Necesitaba salir, me daba igual dónde y a qué categoría. En ese momento se da la opción del Elche. Pues bueno, otro paso maravilloso. Jugué toda segunda vuelta, salió bien. Es verdad que al final el año no es bueno a nivel grupal porque descendemos. Pero bueno, yo feliz a nivel individual porque el paso que di para coger minutos y seguir avanzando en mi carrera profesional y personal, pues fue positivo. Ahí coincides con Armando en ese equipo. Vuelves a Coruña, el Coruña había bajado también. En este caso segunda, el Elche a segunda vez. Y coincides con otro de Salvinegro. Un héroe de Alcoy, Rubén Martínez, el portero. Sí, claro. Jugamos un año más en primera división. Al año siguiente descendemos. Coincido con Rubén. Pues sí, otro pedazo de tío que vaya carrera se ha hecho. Compañero top, espectacular. Es verdad que descendemos a segunda división. Bueno, momentos duros, momentos complicados. Cuando generas un vínculo tan fuerte con un club, no sé, a mí se me generó un sentimiento de pertenencia. Fue un momento muy complicado, pero bueno. Fútbol, dentro de la palabra fútbol, abarca muchas cosas. Y hay cosas que esperas que no se den, se dieron. Que un club como el Deportivo descendiese no me parece que de una manera, no sé, realmente justa. Porque sí que se empezaron a hacer las cosas bien en el segundo tramo de temporada. Si se hubiesen empezado a hacer antes bien, pues hubiese sido más complicado que descendiésemos. Fue así, pues bueno. Fútbol y a seguir. David Simón también estaba en aquel equipo, que luego vino el Cartagena. El Deporto baja a segunda vez el año de la pandemia. Aquel famoso y el cacao del partido famoso con el Fuenlabrada. Que ni el Fuenlabrada ni el Deportivo. El Deportivo bajó, el Fuenlabrada no fue el playo, se metió el Elche. Y el Elche de rebote subió a primera división. Aquello fue tremendo. Sí, no sé qué contar, no sé qué decirte. Está claro que cuando estás en esa situación en la que te la juegas en el último partido es por méritos propios. No puedes mirar hacia los lados ni echar la culpa a otros. Fue una temporada en la que nadie estuvimos a un nivel óptimo ni mucho menos cerca de representar al Deportivo. Pero es verdad que luego nos hicieron las cosas bien. Te das cuenta de que en esos momentos hay gente que no está preparada para tomar decisiones tan importantes como las que se tomaron. Para mí injusto esa última jornada. Se decidió así. Nosotros solo pudimos dejar el nombre del Deportivo lo más alto posible pudiéndole ganar al Fuenlabrada en el último partido. Bueno, situación complicada más allá de lo que genera el fútbol. Creo que esto no lo abarcaba el fútbol. Pero sucedió así y tristemente se descendió. Dice el refrán que segundas partes nunca fueron buenas. Pero sin embargo tú te atreviste a volver a Oviedo y la cosa no fue del todo bien. Porque al final, al año siguiente terminas en el Alcorcón. Bueno, para mí fue bien. Está claro que desde fuera si tú ves los registros de un futbolista que en medio año no juega más de 10 partidos de titular, no tiene muchos minutos, pues sí que se puede hacer el balance negativo. Con la edad que tenía, con el pasado que tenía, no buscaba ser el Borja Valle de los 22, 23 años en Oviedo. Buscaba otro tipo de situaciones. Para mí positivas. Saqué grandes amistades y una de ellas es el entrenador. No considero que esté reñido el ser titular o el jugar o el ser más importante con tener buena relación o una gran amistad. En este caso con el Cuco guardo una amistad maravillosa. Supimos separar el tema profesional del personal. Ambos nos dijimos todos en esas largas charlas que teníamos y personalmente veíamos la vida muy parecida, pero profesionalmente el fútbol no. Por eso te digo que es una situación para mí de balance positivo. No esperaba volver a ser el Borja de los 22 años. Entonces, pues bueno, es verdad que luego me voy a Dubái, vuelvo al Corcón, me reengancho otra vez al fútbol español. Bueno, una montaña rusa. Y ahí en el Alcorcón, pues conocidos de ahora, jugadores como Iván Calero, arriba que ya no está, son jugadores que coinciden contigo. José Ángel, que también fue jugador del Cartagena. Todos ellos compañeros tuyos. Algunos como Iván Calero o José Ángel que llegan en el mercado de invierno. Y no podéis revertir la situación del Alcorcón, que al final termina descendiendo. Sí, nosotros fuimos honestos y el club fue honesto con nosotros cuando cada uno de nosotros firmamos en enero. Nosotros, el objetivo principal obviamente era salvar la categoría. Creo que había 11 o 12 puntos los que se habían conseguido la primera vuelta. El objetivo era prácticamente imposible. Pero sí que se nos pidió representar al club y dejar el nombre del Alcorcón pues lo más alto posible. Que no fuese una banda, que no se riesen del Alcorcón. Todos los que estábamos y todos los que llegamos nos propusimos eso y creo que lo conseguimos. Al final no era fácil jugar contra el Alcorcón, no era fácil jugar contra los jugadores que había en la segunda vuelta al Alcorcón. Un club serio, futbolistas serios que querían disfrutar del fútbol y competir. Obviamente el descenso se produjo bastante antes de que se acabase la liga. Pero bueno, balance positivo también. Incluso dentro del club se nos agradeció el comportamiento y el compromiso que vivimos. Te hablo de personas como Iván Calero, como José Ángel en este caso, como yo. Que bueno, llegas en enero, no conoces mucho el club y a lo mejor en cierta situación puedes pensar egoístamente en hacerlo tú bien y ya está. No creo que fuese así. Todos fuimos bastante honestos con el Alcorcón y pues bueno, ahora, fíjate, primeros en el grupo suyo y con todas las expectativas y toda la visión puesta en el conseguir el ascenso de nuevo. Te puedo decir como anécdota que mi hermano, que solamente viene por aquí en Semana Santa, recuerda que el partido vuestro se jugó en plena Semana Santa y me decía ¿Quién es el octavo? ¿El Cartagena o el Alcorcón? Sí. Porque hiciste un primer tiempo maravilloso. Pudiste ir al 0-0-3, al final acabasteis perdiendo y se consumó el descenso, pero hiciste un primer tiempo primoroso. Sí, me acuerdo. Me acuerdo perfectamente de ese primer tiempo. Me acuerdo y cuento la anécdota bastante porque nos vacilamos Marc Martínez y yo de que le metí el penalti, de que si no era penalti, de que si no... Bueno, algo bueno que tiene el Cartagena o que tiene el míster es que cuando los partidos en la primera parte no se dan sí que es capaz de revertir esa situación y de encontrar el punto débil del rival. Y a nosotros nos pasó. Nosotros fuimos al vestuario con la sensación de no estamos muertos, podemos conseguir la victoria aquí, podemos alargar todavía más el descenso. En la segunda parte fue todo lo contrario. El Cartagena nos pasó por encima, nos remontaron y bueno, se consumó ese triste descenso. Descendido estaba ahí y me has dicho que el equipo del Alcorcón hasta el final dio la cara. No se lo dio la cara, sino que en la última jornada le arrebataste el ascenso, deportivamente hablando, al Eibar, que con un empate ascendía a primera división. Y resulta que no lo logra y al final se lo lleva el Almería y el Valladolid, que seguramente no contaban con vuestra victoria. No, desde luego. También destino caprichoso porque los últimos cuatro partidos del Alcorcón habían sido Girona, Valladolid, Almería y Eibar, por los cuatro gigantes que estaban optando por el ascenso. Recuerdo que la fiesta también estaba preparada en Almería y no sentó muy bien que el Alcorcón compitiese e incluso no dejase ganar al Almería ese fin de semana. Se nos tachó de que estábamos incluso comprados y de que ahora corríamos y cosas bastante tristes y feas, precisamente porque ellos tenían todo organizado antes de ganar y el fútbol tiene esas cosas. Algo parecido pasó, al revés, en Eibar. Justamente el Almería estaba empatando en el campo del Leganés, estaban descendidos, o sea, no estaban ascendidos. El Eibar con el empate estaba ascendido. Gracias a nuestro empate asciende el Almería. Bueno, gracias a nuestra victoria asciende el Almería y el Eibar se queda sin ascender fútbol. Yo he vivido también esa situación de estar a 40 minutos de ascender a primera división y es difícil. Es difícil gestionar esas sensaciones dentro del campo, fuera. La cabeza lo controla todo y es complicado. Entiendo que a los jugadores del Eibar también les costase ese partido porque nosotros hicimos un partido muy bueno. Fíjate, caprichoso el destino y el fútbol, que a un equipo como el Eibar, que a lo mejor en una situación normal posiblemente ese año no le ganaras, pues en la última jugada o faltando dos minutos, pues le ganamos 1-0 y no se les dio el ascenso. Bueno, se acaba la temporada y te llama el Cartagena. Me imagino que te llamarías más equipo. Sí, la verdad que sí. Yo tenía buena referencia al Cartagena. Manolo Breis me había intentado firmar un año antes y, bueno, no había podido ser. Había llegado una oferta de Dubái, de Miratos y, bueno, era difícil de rechazar. A mí me apetecía también salir fuera y yo lo hablé con Manolo. Fuimos sinceros los dos. Él me dijo que en algún momento seguro que jugaría aquí. Obviamente, si yo no hago méritos deportivos, no se da esa situación. Como el año del Alcorcón salió bien, pues, bueno, me vuelve a llamar. Yo creo que las negociaciones duraron un día, un día y medio. Se hizo bastante rápido y bastante sencillo. Y, bueno, pues hasta el día de hoy aquí, contento, feliz y, no sé, orgulloso de estar donde estoy. Has jugado 29 partidos. Solamente has dejado de jugar dos encuentros. El de Huesca en la segunda jornada y el de la jornada 14. El resto has jugado todo. Pero lo curioso es que no has completado 90 minutos. Sí, sí, bueno. Es verdad que pasé una pretemporada bastante complicada con mi espalda. Tuvimos que intervenirla y nos hizo una pretemporada en condiciones. Por eso no llegué al partido de Huesca. Bueno, es que no puedo decir nada. Yo solo puedo dar las gracias. Firmo sentir lo que siento este año, lo que me queda de fútbol. Me da igual completar 60, 75, 85 o 90 minutos. Me siento importante, me siento valorado. Siento que el trabajo que se hace el día a día está valorado y está reconocido. Entonces, sí que puede ser algo anecdótico, pero bueno, contento. Es que estoy muy feliz. Ahora mismo, en el once titular. Aunque ya sabemos que esto es cambiante, pero en las últimas jornadas, ocho, nueve, diez jornadas, ya eres un fijo en la alineación titular. Sí, sí, bueno, ya te digo feliz. Es verdad que ahora ha habido un cambio de posición que a la gente le sorprende, pero es algo normal porque aquí no me han visto jugar de delantero. Sí que lo he hecho en clubes anteriores. Bueno, feliz, contento, por lo que te digo, porque me siento importante. Mi cabeza también está preparadísima para no ser titular. Esto es un trabajo en el que muchos nos estamos jugando el futuro y entiendo que cuando las cosas no salen hay que cambiar piezas. Incluso cuando las cosas salen por una cierta necesidad, también hay que hacerlo. A mí me toca ahora estar de primera espada. Muy feliz, muy contento. Pero bueno, no me obsesiono ni me agobia el hecho de que llegue el momento en el que por no meter goles pues no juegue. Me parece algo súper normal. Lo tengo aceptadísimo. Ahora mismo estoy feliz, pero sé que puede suceder y me parece lo más normal del mundo. ¿Te consideras un falso 9? No sé lo que me considero, la verdad. A lo largo de mi carrera he jugado creo que de todo menos de central. Aquí creo que sí que firmo de segundo delantero. Siempre tengo la coña con los directores deportivos y con mi agente de qué firmo. Me pasó en Alcorcón, me pasó en Coruña, me pasó en Oviedo, me pasó aquí, por supuesto. Yo le decía a Manolo, pero Manolo, ¿de qué me quieres? De extremo, de media punta, de delantero. Bueno, sí que me considero una persona polivalente, que acepto cualquier tipo de rol y cualquier tipo de desafío. Por lo tanto, no tengo problema. Es verdad que mis condiciones no son, por ejemplo, las de un extremo encarador, porque yo no tengo las condiciones que puede tener Ureña, que puede tener Jairo. Me considero un jugador más asociativo y sí con gol, por lo tanto, pues bueno, siempre creo que debo estar cerca de la portería porque sí que me considero un hombre peligroso, eso sí. Marcas contra la Ponferradina, marcas contra el Leganés, le marcas dos al Ibiza y no valen para ganar. No sé si en la cabeza se te mete y mi goles no valen para. Totalmente, totalmente. Lo hablaba con Calero, que es mi compañero de habitación, y yo le decía, Calero, tú sabes que cada vez que marco no ganamos, da igual que marque dos, que no ganamos. Y él me decía, hostia, no jodas. Pues tal cual. Me quité la espinita, me quité la espinita contra Leibar, lo conseguimos, pero sí que tenía eso en la cabeza de que cada vez que marcaba no valía para ganar, incluso Leganés que nos ponemos por delante, no sé, tenía en el campo la sensación de hoy sí, el gol va a servir para ganar. Nos remontan. En Ibiza, pues por supuesto que tenía la cabeza de malo será que hoy alguno de mis compañeros no meta o ellos nos metan uno, pero pues en el minuto 93, 94 nos vuelve a suceder. Bueno, ya está. Espero que no vuelva a suceder y firmo no marcar ningún gol, pero que ganemos. No tengo problema ninguno, no es algo que me obsesione. La temporada que está haciendo el Cartagena es de notable alto. Sé que cuando se ponen las cosas a tiro el día del Leganés, cuando marcas el gol, el Cartagena es líder en aquel momento, pero con los lobos que hay en la categoría, que todos sabemos, con un presupuesto mayor, no sé si es soñar pensar estar en la lucha contra esos equipos. Bueno, hemos demostrado que sí. Para mí la nota que has puesto me parece perfecta. Es que es complicado. Es que te repasas cada plantilla y cada equipo que hay en esta categoría y es posible que haya, no sé, 12 equipos que tienen el objetivo casi necesario de ascender. Porque no hay que olvidarse de equipos como Leganés, que da la sensación de que no puede competir ya contra un Granada, contra un Eibar, Huesca, no sé, son equipos muy complicados más luego los equipos que durante todos los años se meten en la lucha por un playoff como puede ser este año Cartagena, Burgos, Albacete. Para mí, notable alto sabiendo la dificultad que tiene esta categoría y la cantidad de nivel que hay en esta categoría. Podemos soñar, debemos soñar. Para mí, con los pies en el suelo. Si nos creemos que por estar durante todo el año entre los 10 primeros no podemos bajar de ahí, nos vamos a pegar un golpe enorme. Por lo tanto, creo que debemos de ser humiles, pero humiles de verdad. Saber que tenemos que correr más que el rival, que tenemos que generar más ocasiones que el rival, que tenemos que ser más intensos que el rival. En cuanto perdamos eso, creo que vamos a perder mucho más que el resto. Por lo tanto, sabiendo eso y partiendo de esa base, podemos soñar con jugar un playoff porque quedan 11 partidos y 11 partidos es un mundo. Ya por ir terminando contigo, Borja, ¿qué sensación te transmite el Cartagena? ¿Hay algún jugador que te haya, en fin, sorprendido en algún momento desde que estás aquí? Bueno, varios, varios. La verdad es que el nivel de... Desgraciadamente, pese a las lesiones, el nivel de Kiko Olivas me parece un nivel muy, muy alto. Jairo me ha sorprendido mucho, Pepe, Mikel Rico con casi 40 años, el nivel que está dando Pablo de Blasis, no sé, es que hay muchos jugadores que te pones a nombrar y qué es lo que te hace estar donde estás porque aparte de que las cabezas están amuebladas y hay ambición, hay talento. Creo que es una plantilla súper compensada, me da igual ser la plantilla más veterana de la categoría, pues mira, nos viene perfecto para demostrar que es un número y que si sigues teniendo la misma ambición, la misma profesionalidad, puedes competir contra las plantillas más jóvenes o contra las plantillas con mayor ambición. Cartagena, pues ahora mismo lucha por todo, jugadores que están haciendo una temporada muy buena que seguramente serán tentados el año que viene porque el nivel que están dando es muy alto, claro. ¿Y en tu caso? ¿Un año más en Cartagena? Bueno, pues no lo sé, yo tengo contrato este año, no tengo contrato a menos que ascendamos por una cierta cláusula por unos partidos, bueno, no sé, lo dije en una rueda de prensa hace un par de semanas o tres semanas, no lo sé, no tengo agobio ninguno, presión ninguna, necesidad de ir a hablar absolutamente con nadie, creo que el club tampoco. Me considero una persona bastante honesta y tranquila si en algún momento alguna de las partes tiene que hablar algo, la hablaremos como personas, darle normalidad a esto. Yo estoy a gusto, estoy feliz, estoy contento, mi familia lo está también que para mí es algo muy importante cuando estás tan lejos de casa. Bueno, si se tiene que dar, se dará y si no, pues aceptarlo, seguir con el camino y bueno, pues otro objetivo nuevo. No me agobia ni mi angustia, está claro que estoy a gusto y estoy feliz, eso desde luego. ¿A tus compañeros le hablas del botillo? Sí, claro, claro, de hecho, mañana mi familia va a verme a, bueno, el domingo a Villarreal, mi padre ya tiene el pedido hecho, cuando fuimos a Ponferrada incluso subí al autobús pues un poco de cecina, un poco de embutido que es algo típico de por allí y he de reconocer que duró bastante poco, no habíamos llegado a Astorga y ya se lo habían fulminado todos, o sea que saben de sobra la gastronomía que hay por allí, por el norte. ¿Y tú ya has probado la nuestra? Sí, claro, sí, 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 me encanta, yo tema gastronómico me encanta, no sé, hablo con Miquel Rico mucho, Miquel Rico es una persona que le gusta mucho conocer el sitio donde está y el tema de la gastronomía le flipa, cada dos o tres días me dice tengo pendiente de ir a este restaurante, tengo pendiente de ir a este restaurante, que dicen que aquí esto, que dicen que aquí lo otro, que si los barquillos, que si no sé qué, bueno, la verdad es que sí, estoy muy contento en todos los sentidos, gastronómicamente también. Bueno, pues Borja, ha sido un placer charlar contigo y espero que te pase lo mismo que a Jairo, que después de entrevistarlo se salió, se salió pero que tengan la misma fortuna y en este caso la fortuna tuya es la fortuna nuestra, la fortuna del Cartagena. Ha sido un placer charlar contigo, conocer tu trayectoria deportiva por tu propia boca y hasta la próxima, que tengamos la oportunidad de charlar. Seguro que, el placer ha sido mío y ojalá, ojalá me des la misma suerte que le diste a Jairo y salga todo perfecto. Muchas gracias. Vale, un placer, hasta luego. Un placer grande, hasta luego.